El paúl de la luz No sé por qué será que cuando salgo a pasear la gente me va mirando ¿Qué lo debo de tener? Que yo no me puedo ver, que me vivo preguntando No sé por qué será que cuando salgo a pasear la gente me va mirando ¿Qué lo debo de tener? Que yo no me puedo ver, que me vivo preguntando ¿Pero qué me están mirando? Que yo menos no me veo ¿Será que me están mirando? ¿Por qué me voy de paseo? ¿Pero qué me están mirando? Que yo menos no me veo ¿Será que me están mirando? ¿Por qué me voy de paseo? ¿Qué me están mirando, lo feo? Pues parece un espanto ¿Qué me importa que sea feo? También tengo mis encantos ¿Qué me importa que sea feo? También tengo mis encantos ¿Qué me importa que sea feo? También tengo mis encantos ¿Qué me importa que sea feo? También tengo mis encantos No sé por qué será, cuando salgo a pasear, ¿quién me va mirando? ¿Qué lo debo de tener? Que yo no me puedo ver, que me vivo preguntando. No sé por qué será, cuando salgo a pasear, ¿quién me va mirando? ¿Qué lo debo de tener? Que yo no me puedo ver, que me vivo preguntando. ¿Pero qué me están mirando? Que yo mismo no me veo. ¿Será que me están mirando? ¿Por qué me voy de paseo? ¿Pero qué me están mirando? Que yo mismo no me veo. ¿Será que me están mirando? ¿Por qué me voy de paseo? ¿Qué me están mirando lo veo? Pues parece un espanto. ¿Qué me importa que sea feo? También tengo mis encantos. ¿Qué me importa que sea feo? También tengo mis encantos. ¡Oye, ganar de cine! ¡De Pagotilla! ¡Eh!